Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Virch 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Asis Galicia, Nayi Kaelum, Matías Rodríguez, Nit Olive, Un Sueño Cojiro, Derfon95 y Dark Volan. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Parque Jurásico De Michael Crichton El incidente de Ingen El final del siglo XX fue testigo de una fiebre del oro científica de asombrosas proporciones. La urgencia precipitada y frenética por comercializar ingeniería genética. Esta empresa avanzó con tanta rapidez, con tanto dinero, con tan pocos comentarios externos, que apenas se llega a comprender sus dimensiones y consecuencias. La biotecnología promete la revolución más grande de la historia humana. Para fines de esta década habrá dejado muy atrás la energía atómica y los ordenadores en cuanto al efecto que habrá de ejercer sobre nuestra vida cotidiana. Como lo expresó un observador, la biotecnología va a transformar todos los aspectos de la vida humana. Nuestros servicios médicos, nuestra alimentación, nuestra salud, nuestras diversiones, nuestro cuerpo mismo. Nada volverá a ser igual. Literalmente, va a cambiar la faz del planeta. Pero la revolución biotecnológica difiere de las transformaciones científicas anteriores en tres aspectos importantes. Primero, está muy difundida. Norteamérica entró en la era atómica a través del trabajo de una sola institución investigadora, en Los Álamos. Entró en la era de los ordenadores a través de los esfuerzos de alrededor de una docena de compañías. Pero hoy las investigaciones biotecnológicas se llevan a cabo en más de 2.000 laboratorios solo en Norteamérica. 500 compañías de gran importancia gastan 5.000 millones anuales en esta tecnología. Segundo, muchas de las investigaciones son irreflexivas o frívolas. Los esfuerzos por producir truchas más pálidas para que sean más visibles en el río, árboles cuadrados para que sea más fácil cortarlos en tablones, y células aromáticas inyectables para que una persona tenga siempre el olor de su perfume favorito, pueden parecer una broma. Pero no lo son. En verdad, el hecho de que se pueda aplicar la biotecnología a las industrias tradicionalmente sujetas a los vaivenes de la moda, como las de los cosméticos y el tiempo libre, hace que crezca la preocupación por el uso caprichoso de esta poderosa tecnología nueva. Tercero, no hay control sobre las investigaciones. Nadie las supervisa. No hay legislación federal que las regule. No hay una política estatal coherente ni en Norteamérica ni en ninguna parte de alguna del mundo. Y dado que los productos de la biotecnología van desde medicinas hasta nivel artificial, pasando por cultivos mejorados, resulta difícil instrumentar una política inteligente. Pero más perturbador es el hecho de que no se encuentren voces de alerta entre los científicos mismos. Resulta notable que casi todos los que se dedican a las investigaciones genéticas también comercian con la biotecnología. No hay observadores imparciales. Todos tienen intereses en juego. La comercialización de la biotecnología molecular es el acontecimiento ético más pasmoso de la historia de la ciencia y tuvo lugar con velocidad desconcertante. En el transcurso de los 400 años que han transcurrido desde Galileo, la ciencia siempre avanzó en forma de investigación libre y abierta del funcionamiento de la naturaleza. Los científicos siempre pasaron por alto las fronteras de las naciones, manteniéndose por encima de las preocupaciones transitorias de la política e incluso de las guerras. Los científicos siempre se rebelaron contra la imposición del secreto sobre las investigaciones y hasta fruncieron el ceño ante la idea de patentar sus descubrimientos, al considerarse a sí mismos trabajadores para el beneficio de toda la humanidad. Y durante muchas generaciones, los descubrimientos de los científicos gozaron, por cierto, de la cualidad de ser peculiarmente desinteresados. Cuando, en 1953, dos jóvenes investigadores de Gran Bretaña, James Watson y Francis Crick, descifraron la estructura del ADN, se aclamó su trabajo como un triunfo del espíritu humano, de la búsqueda multicelular para entender el universo de manera científica. Se esperaba, confiadamente, que el descubrimiento de Watson y Crick se brindaría desinteresadamente para mayor beneficio de la humanidad. Sin embargo, eso no ocurrió. Treinta años más tarde, casi todos los colegas científicos de Watson y Crick estaban dedicados a otra clase completamente diferente de proyecto. Las investigaciones sobre genética molecular se habían convertido en una vasta empresa comercial que entrañaba muchos miles de millones de dólares. Y los orígenes de esta empresa se pueden localizar no en 1953, sino en abril de 1976. Esa fue la fecha en la que se celebró una ahora famosa reunión en la que Robert Swanson, capitalista de empresas de riesgo, se acercó a Herbert Boyer, bioquímico de la Universidad de California. Los dos hombres acordaron fundar una compañía comercial para explotar las técnicas de función de genes desarrolladas por Boyer. La nueva compañía que constituyeron, Genentech, pronto se convirtió en la más grande de las empresas pioneras de ingeniería genética, y la de mayor éxito. De repente, pareció como si todo el mundo quisiera volverse rico. Compañías nuevas anunciaban con frecuencia casi semanalmente, y los científicos salían en tropel para explotar las investigaciones genéticas. Para 1986, por lo menos 372 científicos, incluidos 74 pertencientes a la Academia Nacional de Ciencias, figuraban en las juntas de asesoramiento de las empresas dedicadas a la biotecnología. La cantidad de los que gozaban de participación en acciones o que estaban a cargo de oficinas, consultorias, eran varias veces mayor. Es necesario hacer hincapié en cuán importante era realmente este cambio de actitud. En el pasado, los científicos dedicados a la investigación pura adoptaban un punto de vista snuff en cuanto a la aplicación comercial. Consideraban la búsqueda de dinero carente de interés en el aspecto intelectual y sólo apta para atenderos. Y realizan investigaciones para la industria, aún en los prestigiosos laboratorios de la Bell o de la IBM. Era nada más para aquellos científicos que no habían podido conseguir el nombramiento como profesores en una universidad. De esta manera, la actitud de los científicos que hacían investigación pura era fundamentalmente crítica ante el trabajo de los colegas que hacían investigación aplicada y ante la industria en general. Su prolongado antagonismo mantuvo a los científicos universitarios libres de los lazos contaminantes con la industria y cada vez que surgía el debate sobre cuestiones tecnológicas, se contaba con científicos imparciales que discutían los temas al más alto nivel. Pero eso ya no es verdad. Hay muy pocos biólogos moleculares y muy pocas instituciones de investigación que estén exentos de vínculos comerciales. Los días de antaño acabaron. Las investigaciones genéticas prosiguen y con un ritmo más furibundo que nunca. Pero en secreto, con prisa y para obtener lucro. En este clima comercial probablemente resulte inevitable que haya surgido una compañía tan ambiciosa como International Genetic Technologies de palo alto. Asimismo, tampoco sorprende que la crisis genética que desencadenó no se haya denunciado. Después de todo, las investigaciones de la INGEN se llevaron a cabo en secreto. El incidente real tuvo lugar en las regiones más remotas de América Central. Menos de 20 personas estuvieron allí para atestiguarlo y, de ellas, sobrevivió solamente un puñado. Incluso al final, cuando International Genetic Technologies presentó solicitud de protección según el capítulo 11 en el Tribunal Superior de San Francisco, el 5 de octubre de 1989, las actuaciones atrajeron poca atención de la prensa. Parecía algo tan común. INGEN era la tercera pequeña compañía norteamericana dedicada a la bioingeniería que fracasaba ese año y la séptima desde 1986. Pocos documentos del juicio se dieron a la publicidad, ya que los acreedores eran consorcios inversores japoneses como Hamaguri y Densaga, compañías que tradicionalmente rehuyen de la publicidad. Para evitar una innecesaria divulgación, Daniel Rose de Cohen Swan Rose, asesoría jurídica de INGEN, también representaba a los inversores japoneses y la petición bastante insólita del vicecónsul de Costa Rica se oyó a puerta cerrada. Por eso no puede sorprender que en el espacio de un mes los problemas de INGEN se resolvieran callada y amistosamente. Las partes que intervinieron en ese acuerdo, comprendida la distinguida Junta Científica de Asesores, celebraron un convenio de no divulgación. Y ninguno va a hablar de lo que sucedió. Pero muchas de las principales figuras del incidente INGEN no eran signatarias del convenio y estaban dispuestas a discutir los notables sucesos que desembocaron en esos tres días de finales de agosto de 1989 en una isla remota situada frente a la costa oeste de Costa Rica. PRÓLOGO LA MORDEDURA DEL RAPTOR La lluvia tropical caía formando grandes láminas que mojaban hasta el tuétano. Martilleaban sobre el techo acanalado del edificio de la clínica y bajaban con un rugido por los canalones, esparciéndose por el suelo como un torrente. Roberta Carter suspiró y miró con fijeza por la ventana. Desde la clínica apenas sí podía ver la playa o el océano que se extendía más allá, envueltos en una niebla baja. No era eso lo que había esperado cuando llegó a la aldea pesquera de Bahía Añasco en la costa oeste de Costa Rica para pasar dos meses como médica visitadora. Bobby Carter había esperado el sol y el reposo después de dos agotadores años de residencia en el departamento de urgencias de Michael Rees de Chicago. Llevaba tres semanas en Bahía Añasco y había llovido todos los días. Todo lo demás estaba bien. Le gustaba el aislamiento de Bahía Añasco y la cordialidad de su gente. Costa Rica tenía uno de los 20 mejores servicios médicos del mundo. Y aún en esa remota aldea costera, la clínica estaba bien mantenida y ampliamente abastecida. Su auxiliar médico, Manuel Aragón, era inteligente y estaba bien preparado. Bobby podía practicar la medicina a un nivel igual al de Chicago. Pero la lluvia. La constante e interminable lluvia. Al otro lado del consultorio, Manuel levantó la cabeza. —Escuche —dijo. —Créeme, la oigo. —Repuso Bobby. —No. —Escuche. Y entonces lo oyó. Otro sonido mezclado con la lluvia. Un ruido sordo que aumentaba y surgía hasta que se oyó con claridad. El rítmico golpeteo de un helicóptero. Bobby pensó. —No pueden estar volando con un clima así. Pero el sonido aumentaba de modo continuo. Y entonces, el helicóptero irrumpió volando abajo a través de la niebla del océano y rugió en lo alto. Describió un círculo y volvió. Bobby vio al helicóptero oscilar hacia atrás sobre el agua, cerca de las barcas pesqueras para después avanzar lentamente de costado hacia el destartalado muelle de madera. Y otra vez, volver hacia la playa. Estaba buscando un sitio para aterrizar. Era un Sikorsky, panzudo, con una banda azul en el costado interrumpida por las palabras InGen Construction. Ese, era el nombre de la compañía constructora que estaba erigiendo un nuevo centro de recreo en una de las islas de mar dentro. Se decía que el centro era espectacular y muy cómodo. Complicado. A muchos de los lugareños se les había empleado en la construcción, que estaba en marcha desde hacía más de dos años. Bobby se lo podía imaginar. Una de esas inmensas zonas de recreo norteamericanas, con piscinas y campos de tenis donde los huéspedes pudían jugar y beber su daiquiri sin tener contacto alguno con la verdadera vida del país. Bobby se preguntaba qué era tan urgente en esa isla para que el helicóptero volara con ese tiempo. A través del parabrisas vio al piloto lanzar un suspiro de alivio cuando el helicóptero se sentó en la humedad arena de la playa. Hombres uniformados salieron de un salto y abrieron de golpe la gran puerta lateral. Bobby oyó gritos frenéticos en español. Emanuel le dio un leve codazo. Estaban solicitando un médico. Dos tripulantes negros transportaban un cuerpo laxo hacia Bobby. Mientras un hombre blanco ladraba órdenes, el hombre blanco llevaba un impermeable amarillo. Su cabello rojo surgía alrededor del borde de su gorra de jugador de béisbol de los Mets. —¡Hay un médico aquí! Le posiferó a Bobby, gritando sobre la lluvia mientras la médica subía a la carrera. —¡Soy la doctora Carter! —contestó ella. La lluvia caía en forma de pesadas gotas que golpeaban sobre la cabeza y los hombros de la médica. El hombre pelirrojo la miró frunciendo el entrecejo. La joven llevaba vaqueros recortados, un chaleco que dejaba descubierto su abdomen y tenía un estetoscopio con la campana de auscultación ya oxidada por el aire salado. —¡Ed Reagans! Tenemos un hombre muy enfermo, doctora. —Entonces lo mejor es que lo lleven a San José. San José era la capital a tan solo 20 minutos de distancia por aire. —Lo haríamos, pero no podemos pasar sobre las montañas con este clima. Tiene usted que atenderlo aquí. Bobby trotaba junto al hombre herido. Era un chico de no más de 18 años. Al levantarle la camisa empapada de sangre, le vio un gran desgarrón cortante a lo largo del hombro y otro en la pierna. —¿Qué fue lo que le pasó? —¡Accidente de construcción! —gritó Ed. —Se cayó una de las excavadoras y le pasó por encima. El chico estaba pálido, con escalofríos, inconsciente. Manuel estaba en pie junto a la puerta verte brillante de la clínica, agitando las manos. Los hombres llevaron al cuerpo al interior y lo colocaron sobre la mesa que había en el centro de la habitación. Manuel inició la colocación de una sonda intravenosa y Bobby dirigió la lámpara sobre el muchacho, inclinándose para examinar las heridas. De inmediato pudo ver que no tenía buen aspecto. Era casi seguro que moriría. Una gran laceración se extendía desde el hombro, bajando por el torso. En el borde de la herida, la carne estaba hecha a pedazos. En el centro, el hombro estaba dislocado, los pálidos huesos expuestos. Un segundo tajo cortaba profundamente los gruesos músculos del muslo, lo suficientemente hondo como para dejar al descubierto la pulsación de la arteria femoral, que estaba debajo. Parecía que la pierna del muchacho hubiera sido desgarrada. —¡Cuéntame cómo fue! —pidió Bobby. —No lo vi —dijo Ed. —Dicen que la excavadora lo arrastró. —Es como si le hubiera destrozado un animal —comentó Bobby Carter, sondeando la herida. La mayoría de los médicos de las salas de primeros auxilios... Bobby podría recordar con gran detalle a los pacientes que había visto, incluso a los de hace años. Había visto dos ataques con desgarramiento. Uno correspondía a un niño de dos años atacado por un perro Rottweiler. El otro... A un empleado de circo borracho víctima de un desafortunado encuentro con un tigre de bengala. Ambas heridas... Eran similares. El ataque de un animal tenía un aspecto característico. —¿Despedazado por un animal? —dijo Ed. —No, no. Fue una excavadora, créame. Ed se lamió los labios mientras hablaba. Estaba inquieto, comportándose como si hubiera hecho algo malo. Bobby se preguntaba por qué. Si estaban empleando obreros locales inexpertos para la construcción del centro de recreo debían de tener muchos accidentes. Manuel preguntó. —¿Quiero un lavado? —Sí —contestó Bobby. —Después de que le hagas un torniquete. Se inclinó todavía más, sondiendo la herida con las yemas de los dedos. Si una excavadora le hubiera pasado por encima, habría tierra profundamente introducida en la herida. Pero no había nada. Solo una espuma resbaladiza y viscosa. Y la herida tenía un olor extraño. Una especie de dor apodrido, un olor a muerte y putrefacción. Bobby... Nunca había olido algo así antes. —¿Hace cuánto tiempo ocurrió? —Hace una hora. Una vez más. Advirtió la atención de Ed Regis. Una vez más se preguntó el por qué. Era un tipo de hombre ansioso. Y no tenía la apariencia de ser capataz de construcción. Más bien parecía un directivo. Resultaba evidente que estaba fuera de su ambiente. Bobby Carter volvió a las heridas. Por alguna razón no creía estar viendo traumatismos de origen mecánico. Sencillamente no tenían el aspecto correcto. No había contaminación con tierra en el lugar de la lesión. Tampoco el componente indicador de lesión por aplastamiento. Los traumatismos mecánicos de cualquier clase. Un accidente de automóvil o un accidente laboral. Casi siempre presentaban algún componente de aplastamiento. Pero aquí no lo había. En vez de eso, la piel del joven estaba desgarrada. Arrancada en jirones. En sentido transversal en el hombro y también en el muslo. Realmente parecía el destrozo producido por un animal. Pero por otro lado, la mayor parte del cuerpo carecía de marcas. Lo que era inusitado en el ataque de un animal. Bobby volvió a examinar la cabeza. Los brazos, las manos. Las manos. Sintió escalofríos cuando miró la mano del chico. Había pequeños cortes de ambas palmas. Y magulladuras en las muñecas y los antebrazos. Bobby había trabajado suficiente tiempo en Chicago como para saber lo que significaban. Muy bien, dijo. Espere afuera. ¿Pero por qué? Preguntó Ed alarmado. No le gustaba. ¿Quiere que ayude o no? Repuso ella. Y le sacó por la puerta empujándolo y le cerró en la cara. Bobby. No sabía lo que pasaba. Pero no le gustaba. Manuel. Vaciló. ¿Sigo lavando? Sí. Le contestó Bobby. Y tendió la mano en pos de su pequeña Olympus para toma de instantáneas. Sacó varias de la herida. Desplazando la lámpara para obtener una vista mejor. Realmente parecen mordeduras. Pensó. En ese momento. El muchacho lanzó un quejido y Bobby puso la cámara a un lado y se inclinó hacia él. Los laves del herido se movían. La lengua estaba seca. Rap. Ah. Raptor. Dijo. Lo. Sa. Raptor. Ante esas palabras, Manuel quedó paralizado y dio un paso atrás espantado. ¿Qué significa lo que ha dicho? Preguntó Bobby. Manuel. Negó con la cabeza. No lo sé, doctora. Loza Raptor. No es español. No. A ella le parecía español. Entonces, por favor, sigue lavándole. No, doctora. Manuel. Frunció la nariz. Mal olor. Y se santiguó. Bobby. Volvió a mirar la espuma viscosa que, como una veta, se extendía sobre la herida. La tocó. Frotándole entre los dedos casi parecía saliva. Los labios del muchacho se movieron. Raptor. Susurró. Con tono asustado, Manuel dijo. Le mordió. ¿Qué le mordió? Raptor. ¿Y qué es un raptor? Significa jupia. Bobby. Frunció el entrecejo. Los costarricenses no eran muy supersticiosos, pero ella había oído ya antes que en la aldea se hablaba de las jupias. Se decía que eran pequeños espectros nocturnos, vampiros sin cara que secuestraban niños pequeños. Según la creencia, las jupias antaño habían vivido en las montañas de Costa Rica, pero ahora habitaban las islas de mar adentro. Manuel retrocedía murmurando y santiguándose. Este olor no es normal, decía. Es la jupia. Bobby estaba a punto de ordenarle que regresara al trabajo. Cuando el joven herido abrió los ojos y se sentó. Con la espalda iniesta. Sobre la mesa. Manuel lanzó un alarido de terror. El muchacho herido gimió y volvió la cabeza. Mirando a derecha e izquierda con ojos desorbitados y en ese momento, vomitó sangre en forma explosiva. Inmediatamente empezó a convulsionarse. Su cuerpo vibraba y Bobby tendió las manos para agarrarlo. Pero él enfermó. Debido a las convulsiones cayó de la mesa al suelo de hormigón. Volvió a vomitar. Había sangre por todas partes. Ed abrió la puerta diciendo. ¿Qué demonios está pasando? Y cuando vio la sangre giró sobre sus talones con la mano en la boca. Bobby trataba de tomar un palo para introducirlo en las mandíbulas apretadas del muchacho, pero mientras lo hacía sabía que no había esperanza. Y con una última sacudida espasmódica, el muchacho se relajó y quedó inmóvil. Bobby se inclinó para practicarle la respiración de boca a boca. Pero Manuel la aferró por el hombro con furia, tirándola hacia atrás. No, dijo. La jupia se va a meter en ti. Manuel, por el amor de Dios. No. La miraba fijamente con intensidad. No, usted no entiende estas cosas. Bobby miró el cuerpo caído en el suelo y se dio cuenta de que no importaba. De que no había posibilidad de resucitarlo. Manuel llamó a los hombres que entraron en la habitación y se llevaron el cuerpo. Apareció Edge secándose la boca con el dorso de la mano, diciendo entre dientes. Estoy seguro de que hizo usted lo que pudo. Y después Bobby observó cómo los hombres se llevaban el cuerpo, de vuelta al helicóptero, y cómo la máquina partía atronadoramente hacia el cielo. Es mejor así, dijo Manuel. Bobby estaba pensando en las manos del muchacho, cubiertas de cortes y magulladuras, siguiendo el patrón característico de las lesiones defensivas. Estaba completamente segura de que su muerte no se debía a un accidente de construcción. Había sido atacado y alzó las manos para protegerse de su atacante. ¿Dónde está esa isla de la que vinieron? Preguntó. En el océano. Quizás 180 o 200 kilómetros más adentro. Bastante lejos para un centro de recreo, ¿no te parece? Comentó Bobby. Manuel observaba el helicóptero. Espero que no vuelvan jamás. Bueno, pensó Bobby. Por lo menos pude tomar fotos. Pero cuando miró hacia la mesa, vio que su cámara había desaparecido. La lluvia paró finalmente avanzada a la noche. Sola en su dormitorio detrás de la clínica, Bobby ojeaba su gastado diccionario en español de tapa blanda. El muchacho había dicho raptor. Y a pesar de las protestas de Manuel, Bobby sospechaba que era una palabra en español. Y en efecto, la encontró en su diccionario. Significaba violador o secuestrador. Eso le dio una pauta. El sentido de la palabra estaba sospechosamente próximo al significado de la palabra jupia. Por supuesto, Bobby no creía en la superstición y ningún fantasma había cortado esas manos. ¿Qué era lo que el muchacho había intentado decir? Provenientes de la habitación contigua, huyó quejidos. Una de las mujeres de la aldea estaba en la primera etapa del esfuerzo del parto y Elena Morales, la partera local, la estaba atendiendo. Bobby entró en la sala de la clínica y le hizo un gesto para que saliera un momento. Elena. Sí, doctora. ¿Usted sabe lo que es un raptor? Elena tenía el cabello cano y 70 años de edad. Era una mujer fuerte que daba la impresión de ser práctica, de no perder el tiempo con tonterías. En la noche, bajo las estrellas, frunció el entrecejo y preguntó. ¿Raptor? Sí. ¿Conoces la palabra? Sí. Elena sintió con la cabeza. Significa persona que viene durante la noche y se lleva a un niño. ¿Entonces es secuestrador de niños? Sí. ¿Una jupia? Todo su porte se alteró. No pronuncie esa palabra, doctora. ¿Y por qué no? No hable de jupia ahora, insistió Elena con firmeza, señalando con la cabeza en dirección a los quejidos de la parturienta. No es aconsejable pronunciar esa palabra ahora. Pero, ¿un raptor muerde y corta a sus víctimas? ¿Morder y cortar? Preguntó Elena perpleja. No, doctora. Nada de eso. Un raptor es un hombre que se lleva un bebé recién nacido. Parece irritada, especialmente por la conversación. Impaciente por ponerle fin. Empezó a volver a la clínica. La llamaré cuando la mujer esté lista, doctora. Creo que una hora más, tal vez dos. Bobby miró las estrellas y escuchó el pacífico sonido de las olas lamiendo la playa. En la oscuridad vio la sombra de las barcas pesqueras ancladas mar adentro. Toda la escena era tranquila, tan normal que se sintió como una tonta por estar hablando de vampiros y bebés secuestrados. Volvió a su habitación recordando una vez más que Manuel había insistido en que no era una palabra en español. Por simple curiosidad miró en su pequeño diccionario de inglés y, para su sorpresa, también encontró ahí la palabra raptor. Derivada de raptor, saqueador. Ave, derrapiña. Primera iteración. En los primeros dibujos de la curva fractal, habrá pocos indicios que permitirían conocer la estructura matemática subyacente. Del doctor Ian Malcolm. Casi el paraíso. Mike Bowman silbaba jubilosamente mientras conducía el Land Rover a través de la Reserva Biológica de Cabo Blanco en la costa occidental de Costa Rica. Era una hermosa mañana de julio y la carretera que se abría ante él era espectacular. Adherida al borde de un acantilado, dominaba la jungla y el Pacífico Azul. Según los libros guía del viajero, Cabo Blanco era una zona silvestre no tocada por el hombre, que casi era un paraíso. Ver la hora hizo que Bowman… Bueno, sintiera que las vacaciones volvían a ser lo que debían ser. Bowman, agente de bienes raíces de 36 años de edad proveniente de Dallas, había llegado a Costa Rica con su esposa y su hija para pasar dos semanas de vacaciones. En realidad, el viaje había sido idea de la esposa. Durante semanas, Ellen le había llenado los oídos con los maravillosos parques nacionales de Costa Rica y cuán bueno sería que Tina los pudiera ver. Entonces, cuando llegaron, resultó que Ellen tenía cita para ver a un cirujano plástico en San José. Esa fue la primera información que Mike Bowman tuvo de la excelente y barata cirugía plástica asequible en Costa Rica y de todas las lujosas clínicas privadas de San José. Naturalmente tuvieron una tremenda pelea. Mike pensaba que su esposa le había mentido, lo que era cierto, y se puso firme en lo que concierne al asunto de la cirugía plástica. De todos modos, era ridículo. Ellen solo tenía 30 años y era una mujer hermosa. En demonios, había sido la reina del regreso a casa durante el año previo a su graduación en Rice y desde eso ni siquiera habían transcurrido 10 años. Pero Ellen tenía tendencias a ser insegura y también a preocuparse. Y parecía como si en los últimos años hubiera estado preocupada principalmente por perder su atractivo físico. Eso y todo lo demás. El Land Rover saltó al pasar un bache, salpicando barros sentada al lado de Mike. Ellen dijo, Mike, ¿estás seguro de que este es el camino correcto? No hemos visto gente desde hace horas. ¿Qué pasó otro automóvil hace 15 minutos? Le hizo notar. ¿Recuerdas? El azul. Yendo para el otro lado. Querida, tú querías una playa desierta. Dijo. Y eso es lo que vas a tener. Ellen sacudió la cabeza con gesto dubitativo. Pues espero que tengas razón. Sí, papá. Espero que tengas razón. Terció Cristina desde el asiento trasero. Tenía solamente 8 años. Confía en mí, ¿de acuerdo? Voy bien. Condujo en silencio durante unos instantes. Hermoso, ¿no es así? Miren ese paisaje. Bellísimo. Está bien. Concedió Tina. Ellen sacó una polvera y se miró en el espejo. Apretándose con los dedos debajo de los ojos. Suspiró e hizo la polvera a un lado. El camino empezaba a descender y Mike Bowman se concentró en la conducción. De repente, una pequeña figura negra cruzó velozmente el camino y Tina gritó, Miren. Después, desapareció en la jungla. ¿Qué era? Preguntó Ellen. ¿Un mono? Tal vez un mono titi. ¿Puedo incluirlo? Consultó Tina, sacando su lápiz. Estaba haciendo una lista de todos los animales que había visto en el viaje, como parte de un proyecto para la escuela. No lo sé. Contestó Bowman dubitativo. Tina consultó las ilustraciones que tenía en el libro guía. No creo que fuera un titi. Dijo. Creo que fue simplemente otro aullador. En su viaje ya habían visto varios monos aulladores. Ey. Añadió más animada. Según este libro, las playas de Cabo Blanco las frecuentan una amplia variedad de vida silvestre, entre las que se encuentran monos aulladores y de cara blanca, perezosos y cuatís. ¿Crees que veremos un perezoso, mamá? Apuesto a que sí. ¿De verdad? Mira en el espejo. Sí, claro. Muy gracioso. El camino embarrado corría en declive a través de la jungla, hacia el océano. Mike Bowman se sentía como un héroe cuando finalmente llegaron a la playa una media luna de tres kilómetros de arena blanca, completamente desierta. Estacionó el Land Rover bajo la sombra de las palmeras que bordeaban la playa y sacó los almuerzos preparados en cajas. Ellen se puso el traje de baño diciendo. Honestamente, no sé cómo voy a quitarme este exceso de peso. Por favor, estás maravillosa, linda. En realidad, Mike pensaba que su esposa estaba demasiado delgada, pero había aprendido a no mencionarlo. Tina ya estaba corriendo hacia la playa. No olvides que necesitas la crema bronceadora, le advirtió Ellen. Más tarde, gritó Tina, por encima del hombro. Voy a ver si hay algún perezoso. Ellen Bowman recorrió la playa y los árboles con la vista. ¿Crees que la niña estará bien? Tesoro, no hay nadie aquí en kilómetros a la redonda, dijo Mike. ¿Y si hay víboras? Ay, por el amor de Dios, repuso Mike Bowman. No hay víboras en una playa. Bueno, pero podría haberlas. Tesoro, explicó con firmeza. Las víboras tienen sangre fría. Son reptiles. No pueden controlar la temperatura del cuerpo. Esta arena está a 32 grados Celsius. Si una víbora saliera, se cocinaría viva. Observó a su hija retosando en la playa, un punto oscuro contra la arena blanca. Déjala ir, que se divierta. Puso la mano en torno a la cintura de su esposa. Tina corrió hasta que estuvo exhausta y entonces se dejó caer sobre la arena caliente y rodó alegremente hasta la orilla. El océano estaba caliente y prácticamente no había oleaje. Se sentó un rato, recuperando el aliento y después miró hacia atrás, hacia donde estaban sus padres y el auto, para ver lo lejos que había llegado. La madre agitó la mano, haciéndole señales para que volviera. Jubilosamente, Tina agitó la mano a su vez, simulando que no entendía. Tina no se quería poner la loción bronceadora. Tampoco quería volver para oír a su madre hablar de perder peso. Quería quedarse donde estaba y, a lo mejor, ver a un perezoso. Había visto un perezoso hacía dos días, en el zoológico de San José. Era como un personaje de los teleñecos. Los Muppets. Y parecía inofensivo. Sea como fuere, no se podía mover con rapidez. Ella podía ganarle con facilidad en una carrera. Ahora su madre la estaba llamando a grandes voces. Y Tina decidió salir del sol. Alejarse del agua y ponerse a la sombra de las palmeras. En esta parte de la playa, las palmeras colgaban sobre una retorcida maraña de raíces de mango. Que bloqueaban cualquier intento de penetrar tierra adentro. Tina no podía ver mucho. Aunque hubiera allí un perezoso, se dio cuenta de que no podría verlo. Frustrada, se sentó en la arena y pateó las hojas secas de mango. Advirtió que había muchas huellas de pájaro en la arena. Costa Rica era famosa por sus pájaros. Los libros guías decían que en Costa Rica había el triple de pájaros que en toda Norteamérica y en toda Canadá. En la arena, algunas de las huellas de los pájaros de tres dedos eran pequeñas. Y tan débiles que apenas sí se podían ver. Otras huellas eran más grandes y estaban impresas con más fuerza en la arena. Tina estaba mirando las huellas suciosamente cuando oyó un sonido como de gorjeo. Seguido por un siseo de hojas en la espesura del manglar. Los perezosos producían un sonido como de gorjeo. Tina no lo creía, pero no estaba segura. Era probablemente el gorjeo que debería de haber algún tipo de ave marina. Tina respiró en silencio sin moverse, oyendo de nuevo el siseo y al final, vio la fuente de los sonidos. A unos pocos metros de distancia, una lagartija surgió de entre las raíces de Mangle y la miró con curiosidad. Tina contuvo la respiración. Un nuevo animal para la lista. La lagartija se erguió sobre sus patas traseras, balanceándose sobre su gruesa cola, y miró fijamente a la niña. Erguida de ese modo, tenía casi 30 centímetros de alto. Era de color verde oscuro, con listas marrones a lo largo del lomo. Sus diminutas patas anteriores remataban en dedos pequeños, que se agitaban rápidamente en el aire. La lagartija alzó la cabeza cuando miró a Tina. La niña pensó que el animal era lindo. Parecía una especie de salamandra grande. Tina alzó la mano y movió los dedos, en respuesta al movimiento que el animal hacía con los suyos. La lagartija no estaba asustada. Se le acercó caminando en niestas sobre las patas traseras. Era apenas mayor que una gallina y al igual que una gallina, meneaba la cabeza hacia adelante y hacia atrás al caminar. Tina pensó que sería una maravillosa mascota. Observó a la lagartija que dejaba huellas con tres dedos, que tenía las apariencias exactas de las de un pájaro. Se acercó más a Tina, mientras ésta permanecía sentada en la arena y la observaba. La niña mantenía el cuerpo quieto, pues no quería asustarla. Estaba sorprendida de que se acercara tanto a ella, pero recordó que estaba en un parque nacional. Todos los animales del parque debían de saber que estaban protegidos. Probablemente esa lagartija era mansa. Quizás te esperase que la niña le diera algo de comer. Por desgracia, no tenía nada que darle. Con lentitud, Tina tendió la mano abierta con la palma hacia arriba para mostrar que no tenía comida. La lagartija se detuvo, alzó la cabeza y gorjeó. Produjo un sonido chirriante característico, como el de un pájaro. —Lo siento —dijo Tina. —Sencillamente no tengo nada que darte. Y entonces, sin previadizo, la lagartija saltó sobre la mano tendida de la niña. Tina pudo sentir los deditos de las patas pellizcándole la piel de la palma, y sintió el sorprendente peso del cuerpo del animal que le llevaba el brazo hacia abajo. Y entonces, la lagartija le trepó por el brazo en dirección a la cara. —Ojalá pudiera verla —dijo Ellen Bowman, entrecerrando los ojos por la luz del sol. —Eso es todo, solamente verla. —Estoy seguro de que está bien —contestó Mike, seleccionando cuidadosamente entre las cosas que había en el almuerzo, preparado y evalado en el hotel. Había un poco apetitoso pollo a la parrilla y algo así como un pastel de carne. Y no era que Ellen fuera a comer nada de eso. —¿No crees que se haya ido de la playa? —preguntó Ellen. —No, tesoro, no lo creo. —Me siento tan aislada aquí. —Pensé que eso era lo que querías —dijo él, sintiéndose exasperado. —Sí, así es. —En tal caso, ¿cuál es el problema? —Es solo que me gustaría poder verla. —¿Y entonces? —Desde la lejanía de la playa y traída por el viento, oyeron los gritos desgarradores en la voz de su hija. Unos gritos que simplemente vendrían de las peores pesadillas que jamás hubieran podido soñar. —Punta Arenas —Creo que está bastante mejor ahora —dijo el Dr. Cruz, bajando a la solapa plástica de la tienda de oxígeno que rodeaba a Tina, mientras la niña dormía. Mike Bowman estaba sentado junto a la cama, cerca de su hija. Mike pensó que el Dr. Cruz probablemente era muy competente. Hablaba un excelente inglés, producto de su preparación en centros médicos de Londres y Baltimore. El Dr. Cruz irradiaba competencia y la clínica Santa María, el moderno hospital de Punta Arenas, era inmaculada y eficiente. Pero aún así Mike Bowman se sentía nervioso. El hecho incontestable era que su única hija estaba gravemente enferma y que estaban lejos de casa. Cuando Mike llegó hasta Tina, la niña estaba gritando histéricamente entre las raíces del manco. Tenía el brazo izquierdo sangrante cubierto con profusión de mordeduras pequeñas, cada una del tamaño de una huella de pulgar. Y había salpicaduras de algo pegajoso en el brazo, como si fuera una saliva espumosa. La llevó por la playa casi de inmediato. El brazo empezó a enrojecer y a hicharse, y Mike no olvidaría en mucho tiempo ese frenético viaje de vuelta a la civilización. El Land Rover detraccionó las cuatro ruedas resbalando y patinando por el embarrado sendero que llevaba a las colinas, mientras Tina gritaba presa del miedo y del dolor, y el brazo cada vez se linchaba y enrojecía más. Mucho antes de que llegaran a los límites del barque, la tumefacción se le había extendido al cuello, y entonces la niña empezó a tener dificultades para respirar. —¿Estará bien ahora? —preguntó Ellen, mirando poco con fijeza a través de la tienda plástica de oxígeno. —Sí, así lo creo —la tranquilizó el Dr. Cruz. —Le he administrado otra dosis de esteroides y su respiración es mucho más fácil, y pueden ver que el edema del brazo está sumamente reducido. Mike Bowman terció. —¿En cuanto a las mordeduras? —Todavía no tenemos la identificación —aclaró el médico. —Yo tampoco he visto mordeduras así antes, pero notarán que están desapareciendo. Ya resulta bastante difícil distinguirlas. Afortunadamente he tomado fotografías como referencia, y le hice un lavado en los brazos para recoger las muestras de saliva piscosa. Una para que se hagan los análisis aquí, y una segunda para enviarla a los laboratorios de San José. Y la tercera se conservará congelada. —No, en caso de que haga falta. —¿Tienen el dibujo que hizo la niña? —Sí —dijo Mike Bowman. Le entregó al médico el boceto que Tina había hecho en respuesta a preguntas formuladas por el personal de admisión. —¿Este es el animal que la mordió? —preguntó el Dr. Cruz, mirando el dibujo. —Sí —respondió Mike Bowman. —Dijo que era una lagartija verde del tamaño de una gallina o de un cuervo. —No conozco lagartijas así —contestó el médico. —La dibujó levantada sobre las patas traseras. —Así es, dijo que caminaba sobre las patas traseras. —El Dr. Cruz frunció el entrecejo. Contemplé el dibujo un rato más. —No soy experto. Le he pedido al Dr. Gutiérrez que nos visite aquí. Es el investigador jefe de la Reserva Biológica de Carara, que está al otro lado de la bahía. Tal vez él pueda identificar al animal. —¿No hay alguien aquí en Cabo Blanco? —preguntó Bowman. —Ahí es donde mi hija fue mordida. —No, por desgracia, no. Cabo Blanco no tiene personal permanente y ningún investigador trabaja allí desde hace algún tiempo. Es probable que ustedes fueran las primeras personas que caminaban por esa playa después de varios meses. Pero estoy seguro de que encontrarán que el Dr. Gutiérrez tiene amplos conocimientos sobre el tema. Echó un vistazo a su reloj. —Llamé a la estación de Carara hace tres horas, cuando llegó su hija. —El Dr. Gutiérrez debe de estar a punto de llegar. El Dr. Gutiérrez resultó ser un hombre barbado que llevaba pantalones cortos y camisa kaki. La sorpresa fue que era norteamericano. Cruz se lo presentó a los Bowman, a quienes dijo con suave acento su dueño. —Señor y señora Bowman, ¿cómo están? Es un placer conocerlos. Y después pasó a explicarles que era biólogo de campo de Yale y que había estado trabajando en Costa Rica durante los cinco últimos años. Marty Gutiérrez examinó a Tina concienzudamente, levantándole el brazo con delicadeza, escudriñando de cerca cada una de las mordeduras con una linterna, para medirlas después con una pequeña regla de bolsillo. Después de unos momentos, Gutiérrez retrocedió, asintiendo para sí con la cabeza, como si hubiera entendido algo. Después, inspeccionó las instantáneas Polaroid e hizo varias preguntas respecto de la saliva, de la que Cruz le dijo que todavía estaban examinando en el laboratorio. Finalmente, se volvió a Mike Bowman y a su esposa, que esperaban en tensión. —Bien, creo que Tina se pondrá bien. —Pero quiero aclarar algunos pocos detalles —dijo, tomando notas con mano firme. —Su hija dice que la mordió una lagartija verde, de 30 centímetros de ato aproximadamente, que caminaba erguida por la playa después de haber salido del pantano de Mangles. —Sí, así es, sí. —¿Y la lagartija produjo una especie de sonido oral? —Tina dijo que gorjeaba o chirriaba. —Igual que un ratón, dirían ustedes. —Sí. —Bien. —Pues conozco esta lagartija. —De las 6.000 especies de lagartijas que hay en el mundo, no más de una docena de especímenes caminan erguidas. —De esas especies, solamente cuatro se hallaron en América Latina, y a juzgar por la coloración, la lagartija únicamente podría ser una de las cuatro. —Estoy seguro de que esta lagartija es una Basiliscus amoratus. —Un basilisco veteado, que se encuentra aquí en Costa Rica, y también en Honduras. —Cuando se yerguen sobre las patas traseras, a veces llegan a medir unos 30 centímetros. —¿Y son venenosos? —No, señora Bowman, en absoluto. Gutiérrez explicó que la tumefacción del brazo de Tina se debía a una reacción alérgica. —Según la bibliografía, el 14% de la gente es intensamente alérgica a los reptiles, dijo, y su hija parece pertenecer a ese porcentaje. —Estaba gritando y decía que era doloroso. —Y sí, probablemente lo era. —La saliva de los reptiles contiene serotonina, que ocasionó un dolor tremendo. Se volvió hacia Cruz. —La presión sanguínea le bajó con antihistamínicos, ¿verdad? —Sí, así es, y rápidamente. —Serotonina, dijo Gutiérrez. —No cabe duda alguna. Aún así, Ellen Bowman seguía intranquila. —¿Pero por qué una lagartija mordería a mi hija? —Bueno, eso en primer lugar. —Las mordeduras de lagartija son muy comunes, dijo Gutiérrez. En los zoológicos, el personal que atiende a los animales recibe mordeduras con mucha frecuencia. Sin ir más lejos, el otro día oí que una lagartija había mordido a un bebé en su cuna. En Amaloya, a unos 100 kilómetros de donde estaban ustedes. Así que las mordeduras sí se producen. Pero no sé por qué su hija tiene tantas. —¿Qué estaba haciendo en ese momento? —Nada. Dijo que estaba sentada muy quieta porque no quería espantar al animal. —Sentada y muy quieta, dijo Gutiérrez frunciendo el entrecejo. Sacudió la cabeza con un gesto de negación. —Bueno, no creo que podamos decir con exactitud lo que pasó. Los animales silvestres son tan impredecibles. —¿Y qué hay sobre la saliva espumosa que tenía en el brazo? —Preguntó él. —Sigo pensando en la rabia y… —No, no, 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 no. Un reptil no transmite la rabia, señora Bowman. Su hija padece una reacción alérgica a la mordedura de un basilisco. Nada grave. —Entonces, Mike Bowman le mostró el dibujo que había hecho Tina. Gutiérrez asintió con la cabeza. —Yo aceptaría esto como la ilustración de un basilisco, dijo. —Unos pocos detalles están mal, claro. El cuello es demasiado largo y la niña dibujó las patas traseras con tres dedos nada más, en vez de cinco. La cola es demasiado gruesa y está demasiado elevada, pero aparte de eso, esta es una lagartija perfectamente útil de la especie de la que estamos hablando. —Pero Tina dijo específicamente que el cuello era largo, insistió Ellen Bowman, y dijo que tenía tres dedos en la pata. —Sí, Tina… Tina siempre ha sido muy observadora, agregó Mike Bowman. —Estoy seguro de que es todo eso, dijo Gutiérrez sonriendo. Pero sigo creyendo que a su hija la mordió un basilisco Zamoratus vulgar, y que tuvo una grave reacción hepertológica. —El tiempo normal de evolución de la enfermedad es con medicación de 12 horas. Debería estar perfectamente bien por la mañana. En el moderno laboratorio situado en el sótano de la clínica Santa María, corrió la voz de que el doctor Gutiérrez había identificado al animal que mordió a la niña norteamericana, estableciendo que era un inofensivo basilisco. De inmediato, se detuvo en el análisis de la saliva. Aun cuando una destilación fraccionada preliminar demostró la presencia de varias proteínas de peso molecular extremadamente alto y de acción biológica desconocida. Pero el técnico del servicio nocturno estaba ocupado, y puso las muestras de saliva en un estante de frigorífico. A la mañana siguiente, el empleado de día revisó el contenido del estante, comparándolo con la lista de los pacientes a los que iba a dar de alta. Al ver que Bowman, Christina, L. iba a ser dada de alta esa mañana, el empleado tiró las muestras de saliva. En el último momento se dio cuenta de que una de las muestras tenía la etiqueta roja, lo que quería decir que era una muestra que debía ser enviada al laboratorio de la universidad en San José. El empleado sacó el tubo de ensayo del cesto de los desperdicios y lo mandó a donde tenía que ir. —Adelante. Dile gracias al Dr. Cruz —indicó Ellen Bowman y empujó a Tina hacia adelante. —Gracias, Dr. Cruz —dijo Tina. —Me siento mucho mejor ahora. Alzó la mano y estrechó la del médico. En ese momento dijo, —Lleva una camisa diferente. Durante unos instantes el médico frunció el entrecego, y después asintió. —Cierto, Tina. Cuando trabajo toda la noche en el hospital por la mañana me cambio de camisa. —¿Pero no la corbata? —No. —No solamente la camisa. —Ellen Bowman intervino. —Le dije que es muy observadora. —Sí, sí que lo es. El Dr. Cruz sonrió y estrechó la mano de la niñita con aire grave. —Que pases buenas vacaciones, Tina. —Disfruta los días que te quedan en Costa Rica. —Lo haré. La familia Bowman ya se retiraba. Cuando el Dr. Cruz dijo, —Tina, ¿recuerdas a la lagartija que te mordió? —Sí. —¿Recuerdas sus patas? —Sí. —¿Tenían dedos? —Ajá. —¿Cuántos dedos tenían? —Tres. —Tres. —Bien, ¿cómo lo sabes? —¿Por qué lo miré? —De todos modos, todos los pájaros de la playa dejaban huellas de tres dedos en la arena. —Levantó la mano con los tres dedos de en medio bien separados. —Y la lagartija también dejó esas huellas en la arena. —¿La lagartija dejó huellas como de pájaro? —Sí. —Y caminaba como un pájaro también. Sacudía la cabeza así, para arriba y para abajo. Dio unos pasos subiendo y bajando la cabeza con movimientos cortos y convulsivos. Una vez que los Bowman hubieran partido, el Dr. Cruz decidió informar de esta conversación a Gutiérrez, que estaba en el departamento de biología. —Pues debo admitir que el relato de la niña me deja perplejo —dijo Gutiérrez. Yo mismo estuve haciendo algunas comparaciones y comprobaciones. —Me alegro de que se haya recuperado, pero ya no estoy seguro de que la haya mordido un basilisco. —De hecho, no estoy nada seguro. —¿Ah, sí? —¿Y entonces qué pudo haber sido? —Bueno —dijo Gutiérrez. —No hagamos especulaciones prematuras. —A propósito, ¿te enteraste de que el hospital haya habido otros casos de mordeduras de la cartija? —No. —¿Por qué? —Bueno, házmelo saber, amigo mío, si es que te enteras. —¿Cuál es el auperador de las personas می saliendo? —¿Por qué? — grimacita, ¿no? —No. —No.